Voy a contarles esta historia del pasado Armas de fuego que una vez me apuntaron Vengo a cantarles de una forma diferente Cuando algún día se me apareció la muerte Me dio tequila como siempre iba armado Con mi pistola la que cargo aquí a mi lado Entre tequila un man se paró a mi lado Sacó su arma y me dijo está sentenciado Le dije compa quiere hacerse un dinerito No se arrepiente después trabaja conmigo Vamos a entrarle a quien le ha dado la orden No se preocupe vamos con todos mis hombres Y ya le entramos a la guarida Donde ese hombre me ha querido matar Lo acribillamos a tiros por cobarde Y no poderme matar Y ya le entramos a la guarida Donde ese hombre me ha querido matar Lo acribillamos a tiros por cobarde Y no poderme matar Voy a contar lo que me pasó aquel día Cuando entré al rancho con el arma y con mi vida Y al fulano parecía una porquería Pero a su lado tenía lo que más quería Era mi vieja la que me había traicionado La que entre el polvo tanto lujo le había dado Que era muy malo siempre se lo dejé claro Y que a mi el trago me hacía poner más bacano Le dije compa entonces trato de matarme Con la mujer que más de una vez hice madre Lo siento mucho por este acto cometido Firmo su muerte y la de quien más se ha querido Y ya le entramos a darle bala A la marja rica que quiso matar Aquel capo colombiano Que ni la había podido agarrar Y ya le entramos a darle bala A la marja rica que quiso matar Aquel capo colombiano Que ni la había podido agarrar A la marja rica que quiso matar